Yeah, este es el Remix, Manny, Néstor, Kiera, Remix R.S. Andan hablando, dicen que no doy para más Y les cuesta tanto aceptar la realidad Sigo un paso adelante de ustedes Son puro bla, 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 cuando ladran No me quieres Es que Dios arrumora que alguien le ha llegado a su hora Por la traición de los que se condecoran Camina quieto que ya no se perdona A los que se pasaron trayéndome en su boca Y ellos se pasan hablando de lo mío Guarda tus palabras que no fío Nos veremos las caras un día tú y yo Y vas a sentir el sol Las calles se rumora que llegó nuestra hora Pero de sonar porque lo hacemos de cora La envidia se los devora Pero si tiran que cale Se llaman huevos y esfuerzos Pa' poder tumbarme el cale Ustedes no lo valen Mucho menos lo avalan Pa' que brille en el fierro Si de frente no le jala Traje noticias malas O sea que sigo yo Que ya quedaron fuera Y lo suyo se terminó Ok, bro, oh, oh A ver si me entendió Que hoy vale más lo nuevo Que viejo que conoció Que era solo aprendió Yo y canto lo que vivo Ya no confío ni en la pluma Con la que escribo Estoy decidido Y haré lo necesario Pa' que la fama llegue Y nunca salir del barrio Sin salir del barrio A diferentes lugares Monterrey, San Luis, Ciudad Juárez Tijuana Reportándose de cerro a cerro No le tengo miedo a que ladren Pues vivo entre perros Todo su blabla Se pierde entre el montón Que envidian a los que lo hacen de corazón Y tienen el don Sin desesperarme siembro y disfruto Y me tiran piedras cuando quieren de mis frutos Dicen tener huevos y que no van a retractarse Saben donde ando y no los he visto presentarse Más hablan más me relajo Su boca escupe mierda Y su mente respeta mi trabajo Les castra porque canto y las encajo El talento me lleva de la mano No ocupo de atajos Nunca le diré que no al dinero ni a la fama Mientras pueda ver mi barrio Cada que abro la ventana ¿Cómo no aceptar si no he tragado en la semana? Porque hoy vivo a gusto Pero quién sabe más cara Por la traición de los que se condecoran Camina quieto que ya no se perdona A los que se pasaron trayéndome en su boca Y ellos se pasan hablando de lo mío Guarda tus palabras que no fío Nos veremos las caras un día tú y yo Y vas a sentir el frío Cierra el pico chico que te metes en un lío Al escuchar tus palabras solo me río Te sientes gallo y no dices ni pío Que va eres un crío Yo aprendido ya ni en mi sombra confío Critica que en realidad me vale Me envidian por bueno Tal vez porque les he quitado el jale Y presumen ante todos valentía Persigue tus metas y deja de tratar de alcanzar las mías Dime tienes yo no huyo Ya deja lo mío y preocúpate por lo tuyo Que el que critica es porque no supera Si supiera el que critica que entre más habla me llena la cartera No cabe duda que la envidia es sorprendente Pero se les olvida cuando me tienen de frente Mientras yo estoy tranquilo en casa Por las calles se rumora que alguien le ha llegado a su hora Por la traición de los que se condecoran Camina quieto que ya no se perdona A los que se pasaron trayéndome en su boca Y ellos se pasan hablando de lo mío Guarda tus palabras que no frío Nos veremos las caras un día tú y yo Y vas a sentir el frío Los cobardes atacan por la espalda Pero algún día me tendrás de frente Y... Ganar la venides Es Geramexamafia Manny Néstor MBR Studio